Música Música Estoy metido aquí, ya estoy robando Señor, ¿me escucha? Ajá Hostia, usted con esa roba está muy feo Pero bueno Sí, sí Un diablado ¿Puedes salir, por favor? Sí, a ver, espérame Deja que la guarda entre, ¿por qué no dejaste que la guarda entrara? ¡Gordita! Dígame Sí, sí, sal, sal, con las manos arriba, lentamente A ver, va a ser lento, mírame, mírame esa lento Mmm, ¿qué quiere? A ver Dígame Yo salí de aquí, pero Con huida limpia Con huida limpia Con huida limpia O sea... Bueno, vale Perfecto Pero está seguro que quiere huida limpia? Sí, sin pincho, ni barra, ni obstáculos Sí, sí, pero en cuanto salga le puedo tasearlo, ¿sabe, no? Sí, sí, pero en cuanto salga le puedo tasearlo, ¿sabe, no? ¿A quién? A usted ¿Por qué? Te digo Salí entonces Perfecto Pues... Sáqueme... El chino Espérate, ya que el chino termine, que el chino siempre se ve bueno Ya, ya, ya Ya, ya lo sé, ya Usted Se está metiendo con la gente equivocada, ¿sabe, no? Tú te estás metiendo con la gente equivocada, señorita, es lo que te estoy diciendo Los Santos Polis Departments, ¿sabe, no? ¿Y qué tiene? ¿Algo en el alcance? El RSPD ¿sabe, no? ¿Usted sabe con quién está hablando? Sí, con una señorita que no sabe... Qué carajo está haciendo Hmm, con una catete Ajá Sí, sí Da mucho cuidadito, ¿no? Mucho cuidadito Los RSPD somos ¿Y quién vino en la moto? ¿Es usted la de la moto? No, no, no es la del patroya Pues usted se va a quedar bien atrás Sí, sí Ya veremos ya Bien Bien ¿Era? Como el chino Atrás Sí, sí ¿Me le preguntaba? Perfecto Sí Se va a quedar atrás 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 Ey, no habla ahora el señorito 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 se lo... Le mostrieron la lengua Mira, mira, mira Bueno, mira Chino, espérate. Dale, hostia, Chino, bomba. Ahí, Wayne, buena. Entonces, caete. Oye, usted es un poquito... un poquito feo, ¿no? Sí, ¿quiere verme? ¿De verdad? No, no. Sí, ya bastante feos con la mierda. Vamos a tener una cita después de esto, si quieres. Después que te quedes atrás. La moto esta es un poquito mala. Debería de haber cogido una Akuma y una Haku, también le digo. Es que esa fue la primera, señorita, créeme. Es que... Sí, sí. Usted se va a quedar atrás. Es que tú no nos ni vas a ver esa moto. Sí, ¿no? Al igual le hago un código 100 en la fe entera. ¿Un código 100? Te voy a meter un código 1000 en lo que te voy a meter. Claro. ¿Un código 1000? ¿Le meto así? ¿Puuh? ¿Me entiendes? Mi MP. ¿Por qué? ¿Por qué la agradecida ha sido? No tengo nada de eso. Bueno, bueno. Oye, ¿usted sabe si tiene algo? Ok, está limpio. Perfecto. Bueno, le damos tres cocinazos y sale. Dale. Te vas a quedar atrás. Me mata. Te vas a transportar con los pasajeros. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo? Lo mirem 패oorla acuada es tu slice si yo comen die. ¿Por qué? Chico y tú ya lo sabes que ya tú no puedes cogerme, andamos con la pistola por ventana si quieres primero los dejo en muerte, el estilo está pintado de morado por todos los ángeles que han muerto, estamos reinando la city y los santos son míos, eso por supuesto, suena en tiro por la calle, para nos representando, suena en tiro por la calle, desde tu barrio, cuál es quien somos si vamos a reinar, por mi vida. En el bando todo controlar, la policía en mi barrio ya no quiere entrar, tengo la luz preparada pa' poderte matar. Family muerto, verde es el perro de gramos pa'l cuerpo, dice que miento, dime que hago si te dejo corto, yeah. Hay que disparar mis balas pa' darte la cara, vengamos los rojos con los coches en bala, dime mis panas que haces, el perro lo paso a sangre. En mi frase metes un color tinto de rojo, ojo por ojo, diente por diente y te dejamos muerto, yeah. Para mi frase, mi frase no quiere entrar, ya no quiere entrar, ya no quiere entrar, ya no quiere entrar. Vamos a caer los tiros, vamos a tener que irnos a los tiros ya. Ya me tiraron, me tiraron, me tiraron. Vete, vete, vete tú. Vamos a reventar, todos los verdes, todos los rojos se pondrán delante. Todos ellos están muertos y ya están muertos. Ven, ven pa'ca, ven pa'ca. No, 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 me ha hecho un policía, me ha hecho un policía. No, fíjalo, fíjalo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a entrar. Con mi team en el bando Todo controlar La policía en mi barrio Ya no quiere entrar Tengo la ilusión preparada Pa' poderte matar